Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual les traigo este nuevo efecto es un efecto 3D, así como luminoso, se ve muy bien y lo mejor es que trae el objeto inteligente para que ustedes lo puedan aplicar a sus diseños y a sus textos, es muy fácil de hacer simplemente es abrir el objeto inteligente, cambiar el texto y pues ya una vez guardado el objeto inteligente va a tomar esta apariencia, ahorita lo vamos a ver, entonces recuerden el link de descarga está en la descripción o en el primer comentario deben de buscar link de descarga letras efecto 3D Photoshop, a donde dice eso tiene que estar el link, hacen clic ahí inmediatamente se les abre esta, nuestra página web que es donde subimos todos los recursos que tenemos en nuestro canal listo, entonces van a bajar un poquito y van a ubicar este botón rojo que dice descargar efecto 3D en Photoshop simplemente vamos a tocar ahí, vamos a elegir donde lo vamos a guardar, yo lo voy a guardar en el escritorio y que es lo que vamos a descargar, una carpeta comprimida que contiene la tipografía y el archivo PSD ya estando aquí chicos, también los invito a que se suscriban a nuestro canal, es completamente gratis suscribirse el botoncito está abajo y pues con esto nos ayudará a crecer nuestra comunidad en YouTube y pues si ustedes se suscriben, ¿qué va a pasar? pues en YouTube cada vez que nosotros subamos un recurso nuevo contenido nuevo, les van a mandar la notificación y así usted va a tener la posibilidad de ver el video, descargar el efecto y aplicarlo a su diseño, listo aquí también los invito a que se queden hasta el final del video, pues les voy a enseñar cómo cambian el texto, cómo le cambian el color, también cómo cambia la tipografía cómo lo vuelven una imagen PNG y también una imagen JPG, listo entonces simplemente vamos a venir aquí a la carpeta comprimida que extrajimos y vamos a darle clic derecho, perdón, que descargamos y vamos a extraer su contenido vamos a darle aquí en extraer, le damos clic derecho y le decimos extraer aquí inmediatamente nos extrae estos dos archivos, lo que está dentro de esta carpeta que es la tipografía y el archivo PSD, el archivo Photoshop entonces es muy importante que ustedes instalen la tipografía por si quieren que se les vea así igualito, pues la tipografía hace parte cuando hablo de tipografía me refiero al estilo de letra hace parte fundamental del diseño, listo entonces aquí vamos a instalarla, yo ya la tengo instalada pero la voy a reemplazar, no pasa nada le doy doble clic, aquí me sale el panel de instalación y aquí tenemos pues el botoncito de instalar le damos instalar, aquí me dice que si deseo reemplazarla yo le voy a decir que sí y miren que aquí dice instalando cuando desaparece ese cuadrito y este botoncito está opaco pues ya tienen instalada la tipografía, el estilo de letra en su computador por ende ya van a poder utilizarla en Photoshop entonces ya vamos a poder cerrar aquí y ya vamos a abrir el archivo PSD ¿cómo lo abrimos? pues yo ya tengo aquí medio abierto el Photoshop o sea, no lo tengo abierto pero sin ningún archivo voy a abrirlo ahorita, le doy doble clic inmediatamente pues se me va a abrir aquí, le doy ok y aquí pues ya tenemos nuestro efecto digamos como la plantilla del efecto listo para ser utilizada estas líneas guías son líneas como pues para el centro son como, la palabra lo dice, son como de guía y se quitan con control H, listo y si quieren volver a colocarlas pues vuelven otra vez con control H entonces control H es el comando para eliminar las líneas guías o para que desaparezcan, listo entonces ¿cómo vamos a hacer para cambiar el texto de aquí? porque pues acá tenemos la plantilla pero no sabemos cómo lo hacemos, cierto entonces vamos a venir aquí al panel de capas recuerden que este panel de capas casi siempre está aquí a la derecha dice aquí arribita capas, listo y ¿cómo hacen? de pronto si no lo encuentran pues debe ser que está desactivado y con la tecla F7 lo pueden activar o desactivar, listo la tecla F7 se encuentra en la parte superior del teclado más o menos por la mitad, vale también está la opción de que esté desactivado y ustedes no sepan dónde está la tecla F7 pues se vienen aquí a ventana y buscan capas inmediatamente ya activados vamos a buscar dentro de su contenido mejor dicho, aquí dentro del panel de capas es todo lo que está en el diseño, listo si por lo menos yo le quito el ojito a TestFX que es básicamente todas estas carpeticas pues se me desaparece el efecto, listo le voy a colocar otra vez el ojito y pues me van a aparecer de nuevo si le quito por lo menos el ojito a Background inmediatamente se me desaparece el fondo y me van a quedar estos cuadritos grises y blancos que eso quiere decir que tiene fondo transparente pero lo que estamos buscando ahorita para cambiar el texto para modificar el texto y que me quede con este efecto es este objeto inteligente que encuentro aquí y vamos a hacer doble clic aquí en este cuadrito entonces doble clic en el cuadrito inmediatamente aquí le vamos a dar OK y miren, en una pestaña aparte este es el efecto y al darle OK se me abre en una pestaña aparte solamente el texto plano en un solo color y pues eso es solamente una capa de texto con fondo transparente este es el efecto, el efecto 3D así con luces y todo y aquí pues este es el objeto inteligente que básicamente aquí es donde vamos a cambiar el texto entonces ¿cómo hacemos para cambiar el texto? como es una capa de texto lo único que tenemos que hacer es venir aquí y darle doble clic se selecciona el texto y escribir el texto que yo necesite entonces digamos que necesito la palabra texto pues escribo texto y ya lo tengo listo entonces ¿cómo hacemos para que se vea aquí? o sea, para que se vea el cambio muy sencillo lo único que tenemos que hacer es en el objeto inteligente guardarlo y ¿cómo lo guardamos? podemos utilizar el comando control S o podemos venir aquí a archivo y decirle guardar esperamos a que guarde aquí dice guardando esperamos a que termine de guardar y una vez que termine ¿qué va a pasar? pues que ya tenemos aquí nuestro efecto 3D listo para usar miren lo sencillo que fue no nos demoramos nada y ya está hecho ¿listo? ah, que quedó muy grande lo único que tienen que hacer es venir aquí al texto hunden control T entonces al hundir control T me salen como los manejadores para hacerlo más grande más pequeño girarlo ¿sí? entonces vamos a hacerlo un poquito más pequeño ¿cómo hacemos para hacer esto? para que no se me deforme la letra mientras lo voy haciendo más pequeño dejo sostenido el Shift y Alf el Shift para que no se me deforme y Alf para que se me haga más pequeño hacia el centro entonces hundo Shift y Alf los dejo sostenidos y los voy haciendo un poquito más pequeño digamos más o menos ahí cuando ya lo tenga listo simplemente doy Enter ¿sí? y con la herramienta de mover voy a moverlo un poquito hacia la derecha dejémoslo ahí más o menos y vamos a ver qué ha pasado no ha pasado nada ¿por qué? ustedes ya saben por qué porque no lo han guardado ¿y cómo lo guardan? pues utilicemos esta vez control S hundimos control S y aquí ya está guardando y una vez termine de guardar pues ¿qué va a pasar? que aquí mismo se va a modificar ¿vale? entonces esperemos un momento para ver los cambios y aquí ya se hizo un poquito más pequeño es así de sencillo digamos si ustedes en algún momento cierran el objeto inteligente pues pueden volverlo a abrir de aquí para cambiar el texto de nuevo si quieren le damos doble clic aquí de nuevo le damos ok y se me abre otra vez el objeto inteligente perdón ahorita voy a cambiarlo por la palabra digamos la palabra nuevo entonces doy doble clic y escribo nuevo a ver aquí ya lo tengo y voy a guardarlo para que cambie aquí porque aquí no ha cambiado entonces es muy sencillo simplemente abren el objeto inteligente cambian el texto lo guardan y aquí automáticamente pues va a aparecer vamos a guardarlo archivo guardar y pues ya lo vamos a tener una vez guarde aquí en letras efecto 3D ya lo tenemos listo ya cambiamos el texto al que nosotros necesitábamos es muy sencillo de hacer si quieren hacerlo más pequeño pues ya saben cómo hacerlo más pequeño cierto ahorita les voy a explicar cómo pueden cambiar la tipografía o el estilo de letra cómo se hace también es muy sencillo simplemente dan doble clic se selecciona el texto y aquí nos aparece pues el estilo de letra este cuadrito de aquí son como las tipografías que tenemos en el computador entonces yo hundo aquí esta flechita y me salen todas las tipografías que hay miren ese poco que tenemos entonces todas estas tipografías pues yo las he ido instalando poco a poco por lo menos miren esta arco a mí me gusta esta arco aquí ya la tengo lista voy a hacer un poquito más pequeño el texto entonces hundo control T lo cojo desde las esquinitas y con shift y al sostenido lo hago un poquito más pequeño le doy enter y ahorita vamos a guardarlo entonces doy control S entonces ya cambiamos la tipografía esperemos a ver cómo se ve entonces seleccionamos aquí la pestaña de letras efecto 3D y aquí pues ya lo vamos a tener con una tipografía nueva miren lo bien que se ve ahorita que queremos otra tipografía seleccionamos el texto venimos aquí y la elegimos entonces elijamos otra a ver digamos esta por lo menos esta alberts alberts tinsign entonces ya la tengo aquí le doy control T voy a hacerlo un poquito más grande porque la veo un poquito pequeña le doy enter y que tengo que hacer para que cambie bueno voy a moverlo un poquito para abajo aquí y le doy control S listo lo guardo y ya cambió entonces ustedes recuerden que todas estas tipografías yo las he ido instalando poco a poco entonces necesito una tipografía nueva la descargo entonces muchos de ustedes no tienen estas tipografías en su computador miren como se ve esta listo entonces ustedes no se preocupen jueguen con esto porque en cualquier momento que ustedes se equivoquen pueden dar control Z control Z es como para volver atrás listo entonces venimos al objeto inteligente le doy control Z control Z control Z y control Z y control Z y lo dejo como estaba digamos volvamos a texto miren hasta ahí y una vez dado control Z y control Z y lo tengamos donde queremos tenemos que volverlo a guardar con control S entonces lo que les comentaba es que ustedes pues muchos de ustedes no tienen las tipografías que yo tengo en su computador que yo tengo en mi computador entonces se vienen aquí a Dafoe tienen que tener internet obviamente se vienen a Dafoe y pues aquí hay muchas tipografías que van a poder utilizar por lo menos miren esta Blue S1000 estas son como las añadidas recientemente voy a abrir una nueva pestaña pues las top como las que más se utilizan miren esta aquí entonces tienen diferentes categorías aquí fantasía aspecto extranjero gótico que cada categoría de esas tienen una serie de estilos de letras que van a poder utilizar si les ven alguna que les gusta simplemente seleccionan aquí en descargar eligen donde la quieren guardar le voy a dar guardar aquí y pues aquí ya descargó simplemente venimos aquí al escritorio le damos clic derecho le decimos extraer aquí y pues aquí ya tenemos la tipografía miren es esta que está aquí cualquiera de las dos nos sirve voy a instalar esta le doy doble clic le digo instalar le digo me dice que si yo sé reemplazarla es porque ya la tengo instalada voy a decirle que sí pero así se instala listo entonces se llama Blue S1000 listo entonces venimos aquí al Photoshop y seleccionamos el texto y le vamos a colocar esa tipografía aquí solamente tendríamos que colocar Blue S1000 miren aquí ya me quedo en ese estilo de letra y le damos guardar o control S archivo guardar o control S que es lo mismo entonces una vez instalada en el computador la cambiamos en el objeto inteligente y aquí ya la vamos a tener lista les voy a explicar con otra para que sepan cómo se hace o sea por si no entendieron muy bien con el segundo ejemplo yo sé que la la cogen rapidito listo entonces digamos que queremos vengámonos acá al top y busquemos una que nos guste a ver busquemos cualquiera que nos guste por lo menos esta designa simplemente le damos aquí en descargar le damos guardar la guardamos esperamos a que descargue venimos aquí aquí está la carpetita comprimida le damos clic derecho extraer aquí le decimos instalar o sea le damos doble clic le decimos instalar esperamos a que instale y que vamos a hacer pues venimos aquí al objeto inteligente y seleccionamos y se acuerdan cómo se llamaba la tipografía se llamaba designa entonces venimos aquí seleccionamos y escribimos eso designa aquí está entonces miren que aquí ya tengo la tipografía simplemente le doy control t y le hago un poquito más pequeña para que me quede como en el centro y que tenemos que hacer pues guardarla entonces podemos darle control s o archivo guardar que es lo mismo y pues ya la tenemos en otro estilo de letra si miremos acá cómo se ve entonces esto es para que ustedes jueguen y ensayen estilos de letra porque un estilo de letra puede hacer la diferencia listo una tipografía puede hacer la diferencia miren cómo se ve esta recuerden que en cualquier momento que ustedes se equivoquen simplemente pues dan control z y vuelve a como estaba yo les aconsejaría que den el control z pues aquí listo en el objeto inteligente porque en el momento de que dan control z aquí el objeto inteligente se desvincula y hay que volverlo a abrir entonces por lo menos aquí hay que cerrarlo y volverlo a abrir para volver a cambiar el texto entonces seleccionan y la tipografía que utilizaba al principio era la anja listo anja y la que les dejé y tienen que volver a guardarlo entonces le dan control z vale y ya lo tienen listo ahorita les voy a explicar lo del color listo si ustedes quieren cambiar el color lo van a poder hacer fácilmente esto ya lo vamos a poder cerrar y les explico lo del color como hacemos para cambiar el color pues hay varias opciones una es que nos pongamos a modificar porque esto tiene varias capas esto tiene por lo menos aquí un borde con bisel tiene aquí pues la del fondo y tiene la del 3D y como se logra este efecto 3D pues básicamente es coger el texto y repetirlo hacia un lado o hacia abajo en este caso para que se vea con ese efecto si entonces para evitarnos todo esto les voy a explicar como se hace entonces vengo aquí a text effects y lo minimizo lo dejo solamente en la carpetica y voy a venir aquí a esto que es crear una capa de relleno y ajuste tocamos ahí es un circulito blanco y negro la mitad blanco y la mitad negro tocamos ahí y venimos aquí a tono y saturación entonces aquí en tono y saturación que vamos a hacer voy a hundir aquí en colorear y pues aquí básicamente todo lo que esté debajo de esta capa me lo va a colocar de este color que está aquí le voy a subir un poquito la intensidad entonces miren que todo está ahí entonces si yo lo muevo aquí voy cambiando el color si ustedes quieren bajarle un poquito la saturación también lo van a poder hacer entonces es muy sencillo de hacer ¿cierto? pero ¿qué hacemos para que solamente se le aplique el texto y no el fondo y se vea la diferencia? pues venimos aquí a la carpetica de tono y saturación perdón a la capa de tono y saturación le damos clic derecho y le decimos crear máscara de a ver crear máscara de recorte ¿listo? entonces pues miren que ya solamente se le aplica el texto por lo menos está en esta vez está en verde ¿listo? si quieren lo pueden mover y le pueden colocar otro color lo van moviendo poco a poco aquí están los colores y de aquí juegan con el color y la saturación por lo menos si lo colocan aquí digamos aquí en en como en un fucsia en un magenta y si le van subiendo la luminosidad se va viendo también más claro ¿listo? entonces si ustedes le suben la saturación se va viendo también más intenso entonces ahí ya queda listo por lo menos si lo quieren de otro color voy a dejar esto en cero a ver luminosidad cero aquí cero y entonces ustedes ya pueden ir jugando con esto poco a poco ah que lo quieren amarillo pues vienen y colocan aquí el la flechita en amarillo y les va a cambiar el color ¿vale? que lo quieren más intenso pues le suben un poquito la saturación es así de sencillo jueguen con esto no se les olvide jugar y ensayar con esto ¿por qué? porque así es que se aprende ¿vale? o sea ustedes si la embarra simplemente da control z control z control z esperemos a que se vean reflejados los control z porque va un poco lento este pc control z aquí ya voy en el en el verde le doy otra vez control z a ver aquí ya se quitó la la máscara de recorte aquí ya está tal cual como estaba entonces miren lo bueno usted da control z control z y control z y vuelve al original por si la embarran ¿vale? y pues también cae la posibilidad de que ustedes lo hagan bien y no tengan que dar control z ¿vale? también está la opción chicos de que ustedes si quieren puedan guardar solamente como una imagen no como un archivo photoshop porque no todo el que tenga no todo el mundo tiene photoshop para ver el archivo pero de pronto ustedes quieren mandar el diseño a un cliente pues lo tienen que mandar como una imagen y una imagen es formato jpg ¿y cómo hacen para guardarlo? pues vienen aquí a archivo le dicen guardar como eligen donde lo quieren guardar yo lo voy a guardar aquí en el escritorio le colocan un nombre y aquí en tipo pues jpg jpg es una imagen que lo va a ver cualquier dispositivo ¿listo? entonces vienen aquí a le unen aquí en guardar y aquí nos salen las opciones de los jpg y básicamente es esta rayita que está aquí que maneja la calidad si la colocamos a top y a la derecha pues quiere decir que tiene la máxima calidad si la vamos bajando va bajando la calidad ¿listo? entonces yo lo voy a colocar aquí en 12 lo voy a dejar en progresivo y le doy ok entonces ¿qué va a pasar? ya lo vamos a poder ver en cualquier visualizador de imágenes lo vamos a poder mandar por whatsapp por un correo electrónico ya lo va a poder ver cualquier persona miren aquí lo tenemos le voy a dar doble clic y miren que aquí se ve muy bien y ya está listo para que cualquier persona lo vea lo podemos subir a cualquier red social si queremos también está la opción de que hay veces me preguntan es que yo quiero este texto pero sin el fondo yo quiero que sea como una especie de sticker ¿sí? o sea que tenga solamente el texto pero sin la parte de atrás entonces también lo pueden hacer como les expliqué al principio simplemente seleccionan el background y le quitan el ojito al quitarle el ojito pues ¿qué va a pasar? le va a aparecer el texto y con estos cositos atrás con esos cuadritos blancos y grises eso quiere decir que hay fondo transparente que no hay nada atrás ¿y cómo hacemos para guardarlo así? como una especie de sticker si queremos después colocarlo encima de una foto de pronto queremos colocar nuestro nombre en este estilo de letra y colocarlo encima de una foto o nuestro nombre de la empresa y colocarlo encima de un paisaje no sé o no sé una foto empresarial se puede hacer ¿cómo tenemos que guardarlo? como una imagen PNG imágenes PNG son imágenes con foto transparente entonces venimos aquí a archivo archivo le decimos guardar como y vamos a venir aquí al escritorio básicamente es el mismo proceso le coloco un nombre y aquí en tipo pues lo va a colocar PNG PNG imágenes con foto transparente le damos guardar aquí le vamos a dar ok y pues aquí vamos a notar la diferencia inmediatamente miren aquí esta imagen no tiene fondo y esta sí tiene fondo y si la abrimos pues aquí solamente va a estar pues el texto con un poquito de sombra que es lo que lo hace ver como luminoso ¿vale? entonces ya tenemos también los dos archivos ahorita voy a volver a activar el background voy a minimizar aquí el panel de capas y voy a acercarme un poquito y listo chicos eso ha sido todo por este video espero que les haya gustado no olviden darle like suscribirse y compartir y nos vemos en un próximo video hasta la próxima